Balada marinera, vamos a ver la introducción es una canción que estoy bajando el tono para poder cantarla actualmente como se sabe la voz humana tiene una transformación a lo largo del tiempo y la mía no conseguimos hacer esa discepción de modo que aquí le estoy bajando de tono a la guitarra ahorita la tengo esta, la sexta la tengo en Re lo mismo que la primera, las otras a su correspondiente el dibujo de tu espalda me llevo a soltar amarras como canta el mar en el reo de tu cintura de guitarra como dicen esas frisas y otros unos espilares como avisan entre brisas, bandadas marginales que en un solo y quiero tanto de lo que tienes y quieres quiero muchas veces lo que traes contigo cuando vienes y de velar los secretos de esos lugares distantes que adentrando en tu mirada no han visto tus navegantes Juntos con los lláteres en tu mirada no han visto tus navegantes y de velar los secretos de esos lugares distantes Gracias.